Muy buenas gente de tu faquita, os soy Kata y estamos aquí de vuelta en el canal y estamos con noticias Por fin para las consolas que muchísima gente me lo estabais pidiendo ya Y como vais a ver ahora, tenemos la próxima actualización mañana de parte de 4J Studios Os voy a decir pros y contras, vale, porque hay una serie de cosillas a tener en cuenta La primera de todas es la actualización acuática, mañana es día 21, sale para Switch la versión de Bedrock La fase 1, porque ya sabéis que la fase 2 saldrá seguramente la semana que viene Puede ser, lo que sí que es cierto sin ganas de desanimar a nadie es que van a sacarla sin avisar Llevan muchísimo tiempo sin decirnos absolutamente nada, sin hacer streaming, sin mandarnos ningún tipo de foto ni de señal Con lo cual, espero por su bien que no sean skins pack, vale Pero no os esperéis al 100% la actualización acuática, no quiero que nadie se pegue un tiro mañana cuando salga una porquería de pack Entonces os aviso que vamos a tener actualización y puede ser la actualización acuática Asimismo, gente de Switch, por fin tenéis Bedrock, por fin podréis disfrutar de la actualización acuática parte 1 Seguramente haya actualización con novedades, si no hoy, mañana en cuanto a Bedrock Así que mucho ojo al canal Y nada, aparte de esto simplemente era comentaroslo, vídeo rapidito Para que sepáis que mañana se viene algo ¿El qué? Sorpresa Yo lo que sí que os comenté es que si no sale la televisión acuática Seguramente haya noticias, haya algún streaming o haya algo porque no sería del todo normal, vale Dicho todo esto, disfrutad de la tarde Dentro de nada, media horita desde que veis este vídeo Tenéis un nuevo vídeo de terror Y si me queréis seguir por Twitter, pues os lo dejo en la descripción Porque es probable que después, dentro de unas 4 horas o cosas así Haya directito en el canal, no lo sé todavía 100% Pero bueno, puede ser que sí, porque había mucha gente que me lo estaba pidiendo Todo eso lo tenéis en la descripción, vale, en el Twitter, que siempre aviso por ahí De las cositas, en la israelí, en los comentarios podéis dejarme vuestra opinión Si alguien sabe por ahí algo que nadie más sabe, podéis convertirlo Y lo dicho, podéis esperar que salga la televisión acuática mañana Pero siempre está esa posibilidad de que puesto que 4J Studios no nos ha dicho nada más Sean packs Así que ya lo veremos mañana, estar atentos al canal porque seguro que echa humo Y poco más gente, me despido por aquí Lo dicho, el like se agradece, comentar, suscribiros para más Compartir y os quiero muchísimo a todos Mis gracias por el apoyo, nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao Chao Chao